Prometo cumplir fielmente las obligaciones de cargo como presidente de la comarca del Bajo Aragón con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Pues la verdad que ha sido muy ilusionante, la verdad que es un cargo con un reto muy importante el ser presidente de la comarca del Bajo Aragón. Yo soy de Alcoriza, he sido dos legislaturas pues teniente alcalde y como he dicho en mi intervención, pues quiero agradecer tanto a los compañeros del Partido Socialista a nivel provincial como a los a nivel comarcal por la confianza depositada en mí para ser ya actual presidente de la comarca del Bajo Aragón. Los esfuerzos van a ser principalmente, como bien ya se os ha dicho, en el área de fomento económico y fomento de empleo y especialmente luchar contra la despoblación que va a tener carácter de vicepresidencia y se tratará de acudir a las diferentes administraciones para obtener recursos y también coordinar los diferentes esfuerzos que se hacen de la comarca en las diferentes áreas enfocado a lograr, además de que haya repoblación, sobre todo que no haya más despoblación que también es un problema que de momento va en caída del abandono del mundo rural y entonces frenarlo con los diferentes recursos que se pueden tener desde la comarca y coordinándolo también con los diferentes gobiernos que parece que ya se están por lo menos visualizando que hay una preocupación con la despoblación. Un poco desilusión política por el resultado, nosotros habíamos ofrecido creo que más de lo que se puede ofrecer habíamos ofrecido a los posibles socios, en este caso el par, presidencia y vicepresidencia de la comarca con lo cual creíamos que era una opción completamente irrechazable creíamos que podíamos trabajar bien y creíamos que era el momento pero no ha podido ser y bueno, es lo que hay, cada uno, si es por disciplina de partido lo tengo un poco de duda al respecto, pero bueno, con lo que corresponde a estos cuatro años trabajar por ir para la comarca, trabajar por ir para los bajoaragoneses y trabajar desde la oposición que es lo que nos ha tocado y lo que ha querido esta mesa. Creo que ahora se ha llegado a un acuerdo marco a nivel provincial entre el PSOE y GANAR que afecta a diversas comarcas y aquí en el Bajo Aragón esperamos que ese acuerdo se esplasme al menos en un área de trabajo que podamos desarrollar desde nuestro grupo y en base a ello, a esas ganas de trabajo que tenemos y a esa mano que parece ese guante que puede recoger el PSOE esta vez sí, pues hemos dado nuestro apoyo a Luis como presidente. Pues a ver, yo creo que hay que apostar por la comarca en general, o sea hay que trabajar por ellos yo creo que tenemos una gran comarca, tenemos que potenciarla y tenemos que ser los números unos lo que nunca llegaba a ser. A ver, yo esto es una nueva etapa de mi vida, soy pionero en esto en vez de sentar, he de ver, he de ver proyectos y hay que trabajar en base a ellos o sea, hay que dialogar y llegar a acuerdos, para mí es el arte de la política. Y quiero ver ya rápidamente la situación en estos momentos de la comarca del Bajo Aragón tanto a nivel de presupuestario como quiero ya mantener la próxima semana reuniones con los técnicos de esta casa para que me hagan una visualización de lo que se está haciendo en estos momentos en la comarca del Bajo Aragón y de lo que queda en estos cinco meses de este año 2019 por hacer.